¡Hey! Hola a todos caballeros, espero que estén genial y excelente. Como siempre digo, cada día un poco más, ¿no? Que de eso se trata la vida, de sentirse geniales y pros. Y bueno, ya se está acabando la temporada 2 de Warzone, ¿no? Ya faltan menos de 7 días, ¿no? Creo, para que venga la temporada 3. Y, curiosamente, ya ha salido más información, ¿no? A ver, la fuente de la que estoy sacando esto lo publicó hace un día, ¿no? Pero probablemente ya tenga algunos días ya de publicado, pero no importa, no pasa nada. Aquí está muy interesante lo que va a pasar en la temporada 3, por lo que han sacado. Y pues vamos a compartirlo aquí, ¿no, amigos? Para ver qué tal. Son cosas bastante interesantes. Algunas ya las sabíamos, ¿no? Por lo que ya se había filtrado antes. Son las mismas, ¿no? Algunas cosas son las mismas, pero no pasa nada. De hecho, en el video que hice de todo lo que se sabe de la temporada 3, pues básicamente varias de esas cosas que dije, pues al final van a resultar ser ciertas, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, pues todo esto son teorías, ¿no? Son rumores y tal. Y puede que los metan o no los metan, ¿no? Puede que los metan justo en la temporada 3 o puede que los metan mucho después o nunca los metan, ¿no? Pero por eso son rumores, ¿no? Son rumores y hay que estar pendientes de eso, ¿no? Pero vamos a comenzar con lo más importante de todo, que es el tamaño de la actualización, ¿no? De la temporada 3, que va a ser de 13 GB en PlayStation, ¿no? En Xbox y PC no han dado una cifra oficial. Bueno, oficial. No han sacado una cifra, pero va a ser similar, ¿no? Quizás en Xbox sea un poco más pesada porque siempre las actualizaciones de Xbox son más pesadas que las demás plataformas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Lo cual le da un total de 137 GB al juego de Warzone, ¿no? Y eso que le redujeron el tamaño, ¿eh? Yo creo que mínimo hubiera llegado a 150 GB. O más. Y bueno, también nos hablan de que se está generando como un debate, ¿no? De qué es lo que vayan a meter. Algunos dicen que van a meter el mapa de los montes Urales, ¿no? El del evento de Ubrecht, ¿se acuerdan? Del mapa de la nieve, el mapa del bosque y el mapa del pueblo, ¿no? Pero también están diciendo que van a meter una versión de Verdanks de la Guerra Fría, ¿no? De los años 80. Y la verdad es que no sé qué creer. Son rumores, o sea, no sabemos qué vayan a hacer al final porque al final pues ellos son los que ponen las cosas. Y pues, o ponen los mapas de los montes Urales o ponen la versión de Verdanks Guerra Fría, ¿no? Ya es así como de suerte, ¿no? A ver qué van a poner ellos. Pero yo sinceramente, yo le apostaría a que van a meter la versión de Verdanks de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los montes Urales pues es un mapa completamente de cero. Completamente de cero y pues sinceramente no creo que... Al menos de momento no creo que pongan un mapa nuevo. Simplemente pues yo creo que van a meter la versión de Verdanks de la Guerra Fría. Quizás con algunas diferencias con respecto al mapa que ya tenemos, ¿no? Para que no sea así solo un cambio de cara y ya. Simplemente igual le ponen algo nuevo, ¿no? Pero yo le aposto más a eso. También recordemos que se había filtrado un mapa que creo que habían desechado los de Activision. Que era un mapa muy parecido al de los montes Urales, ¿no? ¿Recuerdan? No sé si lo hayan visto. Que tenía la zona de los laboratorios, una zona de bosque. Y yo cuando lo vi me pareció muy similar al mapa de los montes Urales. Me pareció muy similar, si no es que igualito. Así que eso también es otra cosa que yo intuyo que no van a meter los montes Urales de momento. Igual los meten después, no lo sabemos. Así que hay que estar expectantes sobre eso. Aunque, ¿qué creen o qué les gustaría que pusieran más, no? ¿Un mapa completamente nuevo como el de los montes Urales? ¿O una versión de los 80 de la Guerra Fría de Verdanks? Está interesante ese tema. Mira, a mí con que me pongan el mapa de Verdanks de los años 80 con mejoras. O sea, mejoras y diferencias con respecto al mapa actual. Yo ya me estoy satisfecho. Porque así te da la impresión de que estás en un mapa nuevo, ¿no? O sea, con cosas nuevas. Que vas explorando tú solito. Y pues eso es lo chido, ¿no? Es lo chido de un juego. Explorar cosas por tu cuenta. Y decir, oye, esto está aquí. Ah, mira. Puedes hacer eso. Puedes pasar por aquí. Eso es lo bueno de cada juego. Pero bueno, también hay otro punto más importante aún. Que es sobre... Se han filtrado algunas armas, ¿no? Que van a venir en la temporada 3 de The Warzone, ¿no? Algunas armas. Igual le ponen más. Pero se han filtrado tres. Y alguna ya es bastante conocida, ¿eh? Ya en la saga de Call of Duty. La verdad es que, en mi opinión personal, es de mis favoritas. Personalmente. La cantidad de horas que habré jugado con esa arma. Y la cantidad de risas y jugadas épicas que me habré sacado, ¿eh? Pero bueno. Les comento las armas. Primeramente. Hay una que tiene como nombre Fast Burst. No tiene nombre oficial. O sea, simplemente han puesto el nombre con el que vienen los archivos del juego. En el código del juego. Y pues nos comentan que el Fast Burst es un fusil de asalto táctico. Similar a la M16, ¿no? O la UG. Así que, bueno, va a estar interesante, ¿no? A ver si compite con la M16. Porque está siendo muy potente ahora. Después, tenemos un subfusil que se llama Sprite. En los archivos del juego. Y la verdad, este no lo conozco. Que es muy parecido a la CX-9. Creo que tengo entendido que la CX-9 fue un arma del Black Ops 4. Y también está en el COD Mobile. Así que, no conozco muy bien esa arma. Porque no jugué el Black Ops 4. Ni juego COD Mobile. Así que, voy a tener que investigar. Igual es muy poderosa, ¿no? Muy popular. Pero bueno. Y la joya de todas estas armas, en mi opinión, en mi punto de vista personal, es el cuchillo balístico. El cuchillo balístico se encontró en los archivos del juego. Que igual y lo meten en la temporada 3. El cuchillo balístico. Para los que jugaron Black Ops 2. ¿Y qué otro juego estuvo? El Black Ops 1. Y el Black Ops 3 también lo tuvo. Ah, el cuchillo balístico, ¿eh? La cantidad de horas que habré hecho jugaditas top con el cuchillo balístico en Black Ops 2. Increíble. Lo saqué de diamante y todo. Yo cuando leí eso, me dio mucha nostalgia, ¿eh? Porque me recordó esos momentos. Jugando ahí en Nooktown, en standoff. También en Metro. Con el cuchillo balístico y no sé. Bueno, esto ya es más personal, ¿no? Pero aquí lo comparto con ustedes. Así que esas son las armas, ¿no? Que se han filtrado de momento. El Fast Burst, que es una arma similar a la M16. El Sprite, que es el... Parecido a las X9, ponen aquí. Y el cuchillo balístico. Que para mí ese es el mejor de todos. El de todos, la verdad. Bueno, dejando de lado las armas. Otra cosa importante que se supone que van a meter. Es que van a meter nuevos vehículos en la temporada 3 de Warzone. Tenemos una lista. Bueno, aquí hay una lista que nos pone un Big Bird. Que realmente no sé qué puede hacer. Sinceramente, no sé si va a ser un helicóptero. O un camión pesado, blindado, no sé. Un coche de policía. Que va a estar muy interesante. Eso sí nos deja prender la sirena del carro. Imagínate la cantidad de troleos que va a hacer. Un Box Truck. Que supongo que será un trailer de mucho remolque, no sé. Un transporte médico. Una ambulancia. Que va a estar interesante también. Una Pick Up Truck. Que creo que es como una camioneta. Una van. Y un transporte de personal. Que es como un camión. Casi así como los camiones de los niños, ¿no? Algo así. Pero bueno, esos son los vehículos que se supone que van a meter en el Warzone. Y actualmente tenemos nada más tres. Que es el Rover táctico. Que es el carro sin ventanas. El de cuatro ruedas. Tenemos también la moto. Que es la moto también la chiquitita. La chiquitina. Y tenemos el camión. Y el helicóptero. Ah, pues son cuatro. Yo diciendo que son tres. Pero bueno, tenemos cuatro vehículos. Y se supone que van a meter todos estos. Igual. No sé cómo lo van a hacer, la verdad. Pero se supone que los van a meter. Igual no los meten. Como siempre digo, estos son rumores. Así que hay que estar atentos a eso. Y bueno. Ya así para algo final. Nos pone unas cosas que ahí vamos a saber, ¿no? Que nos van a poner un pase de batalla con cien niveles. Nuevos operadores con skins. Más paquetes en las tiendas. Y tarjetas de visita. Envelemas. Y bueno. Todo eso, ¿no? Y bastante. Yo creo que va a estar muy top. Va a estar muy suculento el asunto. Porque. Que estén estas cosas aquí. Que hayan puesto más vehículos. Ejecuciones. Toda la cosa. Y aparte. El posible nuevo mapa. No sé. Se me hace muy interesante. Y el hype que están generando. Con el tema de los cascos. Con el tema de los hilos de los misiles. Con el tema de los zombies. No sé. A mí me están generando hype, ¿no? Si querían generar hype. En mí ya lo han conseguido. Así que. ¿Qué opinan ustedes, amigos? La verdad es una información bastante interesante. De lo que vaya a pasar. Quizás es un poco spoiler. Pero bueno. Yo la verdad no me aguanto las ganas. De que sea ya la temporada 3. Ya no me aguanto las ganas. Así que bueno. Esta es toda la información, amigos. Espero les haya gustado. De igual forma. Les voy a poner el artículo. Donde encontré la noticia. En la descripción. Para que lo puedan leer. Está en inglés. Pero bueno. Creo que se puede entender. O si no. La puedes traducir con un traductor, ¿no? Así que. Espero les haya gustado, amigos. Y nos vemos para más, ¿no? Dale like, suscríbete. Y nos vemos. Lex Jan se despide. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!